A todos los cabildantes de Maldonado les hago llegar mi saludo y ante algunas confusiones que se han planteado en los últimos días, quiero recordarles a todos que de cara a las elecciones departamentales que se realizarán el 27 de septiembre y de acuerdo a lo resuelto por la Convención Departamental de Cabildo Abierto, tenemos dos candidatos a intendentes, Sebastián Cal y Gaspar Barrabino. Los cabildantes que aceptan las resoluciones de las autoridades de Cabildo y de su convención votan a Cabildo Abierto, votan a uno de los dos candidatos a intendente que propone Cabildo Abierto, no votan en otro partido, votan dentro de Cabildo Abierto sus candidatos a intendente, sus candidatos a alcaldes, sus concejales, su lista de ediles. Cabildo Abierto vota dentro de Cabildo Abierto. Muchas gracias a todos.